Otra vez que te quedé un palito chino, ¡sola vez! Otra vez que te quedé un palito chino. 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 ¡Sola vez que te quedé un palito chino. No 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 te quedé Daar... no te quedé un palito chino. No te quedé un palito chino. ¡Suscríbete al canal! No, muchas gracias, pero no, mi doctor ya rompe loco, me apagas de tu lado, que me sube el colesterol, mi mamacita, sube el colesterol, que me sube el colesterol, mi chiquita, sube el colesterol, que me sube el colesterol, tu chiquita, sube el colesterol, que me sube el colesterol, mi mamacita, sube el colesterol. Y con esterol en 300 Y el antopo casi me domina Y para todo el móvil que el chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y para todo el móvil que el chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise chicharrón? ¿Un pedazo de jabón? ¿O prefieres que yo fui con el bolsillo? No, mi cerveza es chicharrón Tu pollito y tu jabón Ahorita no hablas de Santarín Quiero que te quise el corazón Si he presido mi dragón Y al antopo en el tubo ya me dormí No, muchas gracias pero no La historia me venó Que me pate el cinturón Que me sube el colesterol Mi mamacita sube el colesterol Que me sube el colesterol Mi chiquitita sube el colesterol Que me sube el colesterol Mi mamacita sube el colesterol Que me sube el colesterol Mi chiquitita sube el colesterol Mi chiquitita sube el colesterol ¡Ey! ¡Vamos a hacerlo!